En este video vamos a hablar sobre cómo almacenar el léxico en nuestro índice. Como vimos antes, el índice está compuesto de dos elementos principales, el léxico y los punteros. El léxico son los términos y los punteros son las referencias a nuestros documentos que contienen esos términos. La dificultad o el desafío está en encontrar una estructura que nos permita guardar esta información en forma eficiente y en registros con estructuras de tamaño fijo para poder realizar búsquedas y no estar obligados a hacer un procesamiento secuencial de los índices. Porque eso va en contra de lo que queremos lograr, que es el acceso rápido a la información. Entonces, dentro del almacenamiento del léxico vamos a ver dos temas principalmente. Vamos a hablar del léxico concatenado y vamos a hablar de frontcoding. Frontcoding está muy relacionado al primero y se podría ver hasta como una variante, pero es un cambio de la estructura que nos va a permitir utilizar menos espacio, sin que necesitamos utilizar menos espacio para almacenar el léxico. Entonces, nosotros hasta ahora dijimos que íbamos a obtener un listado de términos y a ese listado de términos lo íbamos a asociar a una lista de documentos. El problema es que esta estructura, tal cual la tenemos acá, tiene longitud variable y eso no nos permite realizar una búsqueda portar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como solución a esto, lo que vamos a hacer es concatenar todos los términos que componen nuestro índice. En este caso tenemos papa, papel, papelón, páprica, pipa, pimentón y pimienta, todo concatenado. Cada uno de los términos, por supuesto, empieza en una posición, por ejemplo en la posición cero tenemos papa, como papa tiene longitud cuatro, en la posición cuatro empieza papel, en la posición nueve papelón, en la dieciséis páprica y así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? En vez de tener nuestra estructura armada con todos los términos dentro de nuestro índice, nosotros lo que vamos a tener es una estructura en donde vamos a guardar la posición de inicio de cada uno de los términos. Entonces, en la estructura, en vez de decir papa, va a decir cero. Cero es la posición en donde comienza el término papa. El término papel empieza en la posición cuatro. Entonces, vamos a guardar cuatro y cuatro es la posición en donde vamos a tener los, digamos, almacenado el término correspondiente, en este caso papel. Y así con cada uno de los términos. La idea entonces es que como no podemos almacenar datos de longitud variable dentro de nuestro índice, lo que vamos a hacer es sacarlo del índice, almacenarlo en una estructura independiente de términos concatenados, y en el índice vamos a poner una referencia a la posición de inicio del término en cuestión. Con esta estructura nueva, ahora sí tenemos un tamaño fijo, con lo cual podemos realizar una búsqueda binaria sin problemas. Ahora bien, ¿qué problema tiene la estructura anterior? En principio, no tiene ningún problema, o sea, en principio funciona. El posible problema que podemos tener es que la longitud, la cantidad de términos concatenados podría llegar a generarnos alguna dificultad de espacio a la hora de almacenar. En el caso de necesitar reducir el espacio de almacenamiento, podemos acudir a frontcoding. Frontcoding se aprovecha de algo que es bastante evidente cuando uno, por ejemplo, abre el diccionario, que es que cuando los términos están sabéticamente ordenados, los mismos muchas veces comparten uno o más caracteres con el término anterior, ¿no? O sea, en este caso tenemos papa, después tenemos papel, papel comparte tres caracteres con papa. Después tenemos papelón, papelón comparte cinco caracteres con papel. Después tenemos páprica, páprica comparte tres caracteres con papelón, y así podemos seguir. Entonces, cuando nosotros estamos almacenando términos, vamos a tener un montón de términos repetidos. ¿Por qué? Porque como están alfabéticamente ordenados, vamos a tener papa, papel, papelón, páprica, pepa, todo seguido uno tras otro, y vamos a tener muchas repeticiones. Entonces, aprovechándose de esto, frontcoding lo que intenta hacer es decir, bueno, si tenemos caracteres que compartimos al principio con el término anterior, no los escribimos. ¿Por qué no los escribimos? No los escribimos porque ya están escritos. Entonces podemos indicar, bueno, tenemos papa, después tenemos papel. Entonces, en vez de poner papel, vamos a decir, bueno, tenemos tres iguales al anterior y dos distintos que son el. Después tenemos papelón, podemos decir, tenemos cinco iguales al anterior y dos distintos que son on. Y así con los demás términos. Entonces, ese es el concepto que hay detrás de frontcoding. Lo que vamos a hacer entonces es generar una estructura en donde vamos a tener caracteres iguales, caracteres distintos, y la posición a partir de la cual vamos a almacenar los caracteres distintos. Ya no vamos a almacenar los caracteres iguales, solo vamos a almacenar los caracteres distintos. Entonces, fíjense que acá dice papa, el, on, rica, epa, y mentón, y mienta. Solo los caracteres que son distintos con respecto al término anterior. Por otro lado, ustedes podrían decirme, bueno, pero la columna del medio yo la puedo calcular como la diferencia de posiciones. Y sí, podríamos incluso decir cuáles son los caracteres iguales y a partir de qué posición se encuentran los caracteres distintos. Y de esa forma no necesitamos directamente guardar cuántos son los caracteres distintos, sí tendríamos que ir haciendo la diferencia entre el registro asociado a un término y al término siguiente. Esto ahorra espacio de almacenamiento. Entonces, acá tenemos los punteros. Y, como les decía, esta columna del medio podríamos incluso ver de eliminarla si necesitamos ahorrar espacio. ¿Cuál es el problema de esto? Supónganse que yo necesito leer el término pimentón. Acceder al término pimentón y digo, bueno, pimentón, hago una búsqueda binaria, ¿no? Pero para recuperar la última posición yo digo, bueno, tengo tres iguales a la anterior y cinco distintos. Los cinco distintos están a partir de la posición X. Entonces yo agarro y leo los que son distintos. Y voy a la posición y digo, pero tengo tres iguales. Así que voy a la anterior. Leo, el anterior tiene un igual con el anterior y siete distintos. Entonces tengo que recuperar los distintos y leer el anterior. Que tiene un igual con el anterior y tres distintos. Entonces tengo que recuperar los distintos y leer el anterior. Tres iguales al anterior y cuatro distintos. Bueno, y así se van dando ya una idea que en realidad, para el momento en que yo recupero finalmente el último término, tuve que recuperar todos. Porque tuve que reconstruir todos los términos hasta llegar a recuperar cuál era el último término en cuestión. Y ese es un problema, ¿no? Porque hasta que cambia la primera letra, siempre va a heredar algún carácter del término anterior. Y entonces eso es un problema. Para solucionar esto es que contamos con franco de imparcial como alternativa. Franco de imparcial maneja los mismos principios, maneja la misma lógica. Solo que, toma, cada n caracteres vuelve a empezar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el ejemplo con n igual a tres. Entonces cada tres caracteres yo voy a poner caracteres iguales cero. De esa forma, genero bloques y como mucho voy a tener que recuperar todo el bloque para recuperar un término. Entonces, no corro el riesgo de tener que recuperar todos los términos del índice para poder recuperar un término en particular. La estructura de franco de imparcial nos quedaría parecida a la anterior, solo que fíjense que cada tres términos yo voy a poner como caracteres iguales cero. Entonces voy a poner el término completo. De esa forma, me ahorro estar recuperando todos los términos uno tras otro con cátedra. Bueno, igual que antes, la columna del medio la podríamos eliminar y calcular...